Ya voy a hacer Una tarde oscura como cualquiera Yo tiraba fumando muy mal por Opaná Vaya perra, no más recuerdo aquella nena De aquella vez que candello mis colegas Neta, cada vez que la pienso Sueño con llegar muy lejos Sentado en aquella orilla Volteando pa' abajo, no había nada ya ahorita Como si escupes pa' arriba De que llega el carajo, entiéndelo, niña Esto no es un juego Y menos cuando ando con mis negros Nunca me dejo en nada La traición no se olvida, entiéndelo, pana Por mi hermano yo mato No le juegues tú al gato Hoy la he capeado La sigo rifando, nunca me he cagado Entre más grande el problema Más me la juego hasta donde tope, perra Mira, mira, entiendo Yo con mis colegas contados, yo los tengo Aunque eso es muy cierto El misterio, del mundo que yo creo Soy un viajero del tiempo, que mira ya muy lejos Es como en el desierto Perdido a medias de la ornada, conservando negro Sin agua y sin alimento La he bebido también como un perro Si te cuento mi imaginación, no lo creerías Lo que he visto, lo que he contado ya ahorita Vaya señorita, que le platico Aquellos tipos son mis amigos Un poco peligroso, pero pues ni pedo Así es mi barrio, mi negro Life, life, it's all we get and I Going hard, bitch, come to fuck My God, protect me, please Come on, keep my bro alive